hola bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar a hacer estas mariposas que son súper chulas son hechas con cinta la verdad es que sirven para infinidad de cosas ya lo veréis y no tiene ninguna complicación a mí por lo menos me ha encantado yo quería compartirlo con vosotros porque fue una idea que la verdad que surgió de una cosita que ahora voy a enseñar y bueno la verdad que como os digo es una cosita que quería compartir con vosotros porque me ha encantado como ha quedado el resultado espero que a vosotros también os guste realizarlo conmigo y como os digo es súper sencillo no tiene ninguna complicación y bueno os voy a enseñar ahora los materiales para que veáis cómo lo vamos a hacer los materiales que vamos a utilizar son súper sencillos bueno en primer lugar os voy a enseñar lo que es la pieza fundamental para poder hacer el tutorial que es este peine que lo he encontrado en un bazar la verdad es que es muy fácil de encontrar no tiene ninguna ciencia y con esto vamos a realizar las sencillas mariposas que ya veréis que es muy facilito vale también vamos a utilizar cintas de diferentes colores esto ya lo dejo a vuestra elección yo he utilizado una violeta y una rosada también vamos a utilizar alambre de lo más finito que puedes encontrar yo he encontrado este bueno yo lo tenía así que es el más finito que encontré que haga juego también con la cinta uno o dos alfileres vamos a necesitar también pompones pequeñitos yo aconsejo que utilicéis del mismo color que la cinta después vamos a utilizar lo que es un quemador unas tijeras unos alicates para cortar lo que lo que es el alambre y por último nuestra pistola de silicona o silicona fría como vosotros queráis y también que no os lo dije vamos a utilizar unas bolitas negras chiquititas que bueno las vamos a utilizar para hacer lo que son las antenas y 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 Gracias por ver el video. Bueno, como podéis ver ya está terminada aquí lo que es la mariposa, la verdad es que ha quedado bastante chula. Y bueno, como os dije al principio del video, os puede servir para decorar una tarjetita para ahora cuando venga el día de la madre o cualquier cosita de esas. La verdad es que queda muy chula, también le podéis poner aquí una cintita para decorar algún cuartito o alguna cosita. La verdad es que queda chula para cualquier cosita. También la podéis utilizar como broche para decorar alguna de ademas o cositas de esas. Yo creo que tiene infinidad de posibilidades. Y bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis que yo todo lo que hago lo quiero compartir con vosotros para que podáis aprender bastantes cosillas conmigo. Y bueno, si os ha gustado el tutorial, ya sabéis que cada semana subo uno diferente. Si os ha gustado, como os digo, podéis darle a like, compartir en las redes sociales. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!